Maestros y maestras de Colombia, el Gobierno Nacional lamenta la ausencia del Ejecutivo de FECODE en la reunión establecida para el día de hoy, 18 de octubre del 2023, en el que estamos explorando caminos para garantizar que ustedes y sus familias tengan el mejor servicio de salud posible. Como lo ha manifestado el señor Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, estamos respetando el Fondo Especial. No estamos haciendo una apuesta por poner en riesgo lo que ustedes han defendido por tantos años. Por el contrario, nuestra principal misión hoy es garantizar que la inversión que hace el Gobierno Nacional en salud les ofrezca a ustedes la mejor atención posible, que preserve sus vidas y las de sus familias. La superintendencia ha presentado un informe que refleja que tenemos una situación muy delicada. Más de 31.000 quejas se han recibido entre enero y agosto del 2023. Este es el índice más alto de reclamos que tiene el sistema de salud. La falta de oportunidad en la asignación de citas de consulta médica especializada, la falta de oportunidades en la entrega de los medicamentos, la falta de oportunidad para la prestación del servicio y, de manera específica, la falta de oportunidad en la programación de cirugías. Sabemos muy bien que en las últimas décadas ustedes han visto morir a muchos de sus compañeros y compañeras. Y esa imagen no la queremos ver más como Gobierno. Las quejas de corrupción, los hallazgos de incumplimientos en múltiples contratos deben ser abordados. Esta no es una decisión unilateral de gobierno, sino por el contrario, hemos abierto los espacios de diálogo para que podamos concertar con ustedes, con quienes les representan en el Ejecutivo de FECODE y, de manera dialogada, encontrar una solución. Acompáñenos entonces a la lucha por el mejoramiento del sistema de salud de los educadores y educadoras de Colombia. Y a la lucha contra la corrupción. Esa es la mejor manera de preservar el régimen especial del Magisterio. Colombia, potencia de la vida.